Muere la influencer Demariz Martínez en trágico accidente a los 27 años. Dejó un niño de 4 años de edad. La influencer de maquillaje Demariz Martínez falleció a los 27 años de edad luego de sufrir un terrible accidente en Nueva Jersey, muriendo casi al instante y dejando a un pequeño de 4 años sin su madre. Los hechos ocurrieron a las 3.30 de la madrugada del 21 de septiembre, mientras intentaba cruzar la avenida principal de Páramus en Nueva Jersey. Demariz Martínez fue arrollada por un automóvil y segundos después por un tractocamión, quedando sin vida en ese momento. Demariz era originaria de Miami, Florida, sin embargo tenía raíces dominicanas. Apenas hace algunos días la influencer había celebrado su cumpleaños número 27 y dentro de unos días su hijo Cameron cumplirá 5. La influencer ganó reconocimiento gracias a las redes sociales, pues publicaba contenido de todo tipo de temas como belleza, estilo y vida, compras, cocina y muchos más. Además, demostraba su pasión por los viajes, el arte y también la escritura. Durante su vida hizo uso de las plataformas en internet para denunciar episodios de racismo y violencia doméstica que había vivido. En la actualidad estudiaba licenciatura en Derecho, pues soñaba con graduarse como abogada y defender los derechos de las mujeres.